Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, doyte en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de cáncer cariño mi cangrejito corazón, que ha pasado este viernes, no ha sido puntero cariño, que ha pasado cáncer. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido cáncer. Corazón, tengo un instrumento de frecuencia que es de 528 Hz, sobre todo si estás un poco tenso, nerviosa, nervioso, si sufres de ansiedad, cáncer, esto te va a ayudar, ¿vale? Empezamos corazón, que Dios y el universo me ayude, 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 mi querido cáncer. ¡Suscríbete! Muy bien, cariño. Mi querido cáncer, siento, mi querido cáncer, que muchos de ustedes, es como que luego de meditar, de pensar, de reflexionar, mi querido cáncer, quieres tomar lo que es una decisión. Me da a entender, cariño, como que no estás a gusto en un lugar, como que no estás bien con una persona o en un trabajo. Y es que luego de reflexionar, de poner todo en orden, tus sentimientos también, tus ideas, mi querido cáncer, es como que quieres dar un gran salto o pasar página, empezar otra vez desde cero, un resect, mi querido cangrejito. No sé por qué siento cáncer, que posiblemente hay una persona que no te da ese amor o esa confianza que a ti te gustaría tener de parte de esa persona. Cáncer. Y puede ser que tú has estado alargando las cosas, has estado dando muchas oportunidades a esta persona, pero sin embargo, cáncer, todo tiene su límite, mi cangrejito. Siento cáncer que a veces quieres huir, siento cáncer que a veces quieres dejar todo, desaparecer, mi querido cáncer. No estás bien en ese lugar, no estás bien con esa persona. Trata de, trata de tranquilizarte, trata de serenarte cáncer. No es bueno tomar decisiones con la cabeza caliente. Medita un poco y si tú sigues con esa idea, pues adelante, tomas esa gran decisión. Pero nunca tomen una decisión con el impulso, con la ira, con el calentón del momento cáncer. Eso no es bueno. Trata de tranquilizarte. Vamos a ver signos, mi querido cáncer. Vamos a ver signos. Cáncer, cáncer, signos. Me sale lo que es un libra. Otra vez libra. Me sale aries. Otra vez aries, cariño, me lo confirma. Virgo. Pisces o acuario, mi querido cangrejito. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me quieren decir? Cáncer, iniciales. La letra J, la letra T, la letra X y la letra H. Carta guía, carta consejo con el tarot de la new. A ver, mi cangrejito. Tienes prácticamente los sentimientos encontrados, cáncer. Tienes que tranquilizarte. No tomes una decisión precipitada. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver cáncer, cáncer. Carta guía, carta consejo. Cayó. Cayeron dos cartas. Voy a hacer caso. La carta del ocho de oros y la carta del dos de copas, cariño. Siento cáncer que tú me dices, Richard, yo sinceramente no me merezco todo esto. Soy una persona trabajador, trabajadora. Soy una persona que lucha por sus sueños. Una persona que aprovecha cada instante de su tiempo. Pero sin embargo, siento que una persona simplemente me hace daño. Es como que tú reconoces cáncer que tú vales mucho. Que tú estás por encima de esta situación. Y quizás por eso tú quieres tomar una decisión cáncer, porque ya estás un poco cansado, cansada. De estar de repente volviéndote un poquito pequeño, pequeña ante ellos. Es como que te das cuenta que tú te mereces algo mejor. Cáncer. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, aquí hay una mujer que camina con orgullo para adelante. Y aquí al costado hay una pareja. Pero esa pareja, cariño, es como que hubiera salido de un tormento. Y las cartas se dan la espalda cáncer. Es como que me dice Richard, yo prácticamente trato de remar, trato de calmarme, trato a veces de hacerme la vista gorda, pero me doy cuenta que no. No es lo que yo quiero para mi futuro. No es lo que yo quiero para mi vida. No me compensa estar al costado de esta persona. No me compensa estar recordando a esta persona. Me deprimo, me agota. Estás reaccionando, mi querido cáncer. Estás reaccionando. Vamos a ver qué me dice el tarot de la Niu. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver qué me dice el tarot de la Niu. Me sale la carta de la fuerza. Cariño. En algún momento, cáncer, te pones a pensar, a meditar, a reflexionar. ¿Qué sería de tu vida si tú das ese gran cambio? Te preguntas si a lo mejor vas a tener otra oportunidad. Te preguntas. Te preguntas si a lo mejor el destino te va a llevar a que te encuentres con una persona o el destino te va a llevar, cariño, a que llegue la persona ideal. O te preguntas, cariño, si hay algo mejor para ti en la parte económica. Porque no todo es amor, cáncer. Tú lo que necesitas, cáncer, por lo que veo, por la lectura, tú necesitas un cambio. Pero un cambio mejor. No un cambio peor. No. Tú necesitas un cambio, cáncer. La carta del carro. Mira. Tus deseos, tus sueños, está al costado de tu signo. Porque la fuerza, cariño, representa lo que tú tienes en tu mente, lo que tú quieres superar. Quieres buscar tu claridad. Tienes ganas de hacer un cambio. Y el carro, cariño, es rescate, es avance, es tu signo, mi querido cáncer. La carta de la reina de copas. Es como que tú no eres feliz en el lugar donde tú estás, con la persona que tú estás. O de repente, cariño, como la carta mismo dice, la carta de la reina de copas, a lo mejor, cariño, me dice, Richard, tengo todo lo que está relacionado con la parte material, pero no soy feliz en el amor. No encuentro a esa persona. O no terminas de entenderte con esa persona, mi querido cáncer. No eres feliz en el amor. Porque esta carta, cariño, es una carta que lo tienes todo, pero estás mirando en el suelo. En algún momento, cáncer, esta situación te lleva a que tú abras el baúl de los recuerdos. Recuerdas de repente viejas amistades, relaciones del pasado, recuerdas a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. Y vamos a suponer que tú de repente has emigrado, que tú estás en otro país, en otra ciudad, en otro pueblo. En otro pueblo, perdón. Quieres volver atrás, cáncer. Pero no con el pasado de la persona que te ha hecho daño, no. Simplemente como recoger tus pasos. Mi querido cáncer, estás... En estos momentos, cáncer, siento que tú tienes los sentimientos a flor de piel. A flor de piel, cariño. Algo está pasando en tu vida en la cual te lleva a reflexionar, a pensar, a meditar. Estás reflexionando, cáncer. Vamos a ver, corazón, qué arcángel te acompaña en esta semana. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. O qué mensaje te quiere dar el arcángel. Vamos a ver, mi cangrejito. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, cáncer. Que Dios del universo me ayude, cáncer. Dice, todo va bien. Escucha. El arcángel Jeremías. Todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás. Cáncer. Entonces, si tú te das cuenta, cáncer, aquí hay un ángel que está prácticamente derramando oro. Oro, cariño. Mucho oro. Y el ángel es dorado. Si tú en estos momentos, cáncer, te sientes así confundido, confundida, estresado, estresada, el arcángel te dice que este proceso es necesario para que tú escales y para que puedas, cariño, encontrar lo que realmente estás buscando. Un buen trabajo, un buen amor, la familia, tu estabilidad. Es como que es necesario que tú vivas esta situación para que así, mi querido cáncer, sepas lo que tú quieres en tu vida. Cáncer. Todo está bien, dice. Muy pronto las cosas se van a tranquilizar, cáncer. Si tú, mi querido cáncer, en estos momentos, vamos a suponer el hipotético caso que tú dices, Richard, todo me sale mal. Todo me sale mal. Me ha dejado mi pareja, he perdido el trabajo, estoy enfermo, estoy enferma. El arcángel, Jeremías, te dice, todo está bien. Muy pronto va a haber mejora en tu vida. Tanto lo que es en la salud, en el trabajo, en el amor. Muy pronto las cosas se van a estabilizar, cariño. Estás pasando por un sismo, por un terremoto, muy pronto se va a calmar. Las placas tectónicas, cariño, se ponen en su posición. Así está tu mundo en estos momentos, mi querido cáncer. Todo va a estar bien. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Pregunta lo que quieras, mi querido cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, cáncer. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Opción uno, opción dos. Siete segundos. Ahora, respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con otro cáncer, o una persona que está en la distancia, cuestión de respuesta, sí. Opción dos, la carta de la justicia es un sí, libra, o tomar decisiones, cariño, o trámites legales, también. Vamos a ver qué me dice el tarot de los ángeles guardianes, cáncer. El tarot de los ángeles guardianes, mi querido cáncer. Vamos a ver. Me sale la carta, cariño, del ocho de aire. Duda de sí mismo, confusión, libre, albedrío, mi querido cáncer. Esta carta, cariño, tiene dos mensajes. ¿Vale, mi cangrejito? ¿Sabes qué siento cáncer? Posiblemente, si tu situación está relacionada con el amor, esa persona que posiblemente te ha estado haciendo la vida de cuadritos, o esa persona, cariño, con la cual de repente las cosas no funcionaron y tú no lo puedes olvidar, esa persona, cariño, ahora se da cuenta de que posiblemente ha cometido lo que es un error, de que no debió de jugar contigo, de que no debió de tratarte así, o se da cuenta, cariño, si vosotros son pareja, de que tú estás cambiando. Cáncer. Se da cuenta. Esta persona, cariño, tiene miedo en estos momentos. Miedo posiblemente a tu decisión. Miedo posiblemente a tu cambio. Miedo a que tú conozcas a una persona nueva. Tiene miedo cáncer. Porque sale rodeado de ocho espadas. Dice, duda de sí mismo. Ahora, ellos son los inseguros. Las inseguras. ¿Por qué cáncer? Lo noto indiferente. ¿Por qué ya no me responde los mensajes? ¿Por qué ya no reacciona de esa manera? Ahora tiene dudas, mi querido cáncer. Vamos a continuar. La carta del tres de tierra. Talento, reconocimiento, colaboración. Ahora se da cuenta, mi querido cáncer, que si te pierde, va a perder algo valioso. Sabe, cariño, sabe esta persona que no va a encontrar otra persona como tú. Ahora se da cuenta. Porque esta carta, cariño, es una carta de un personaje que está trabajando en un proyecto, hay un ángel detrás y dice, talento, reconocimiento, colaboración. Esta persona, mi querido cáncer, sabe que si te pierde, su mundo se desmorona, mi querido cáncer. Vamos a continuar. La carta del mago. Manifestación, empoderamiento, preparación. Esta persona, cáncer, ¿te vas a acordar de mí? Esta persona va a empezar a hacer cosas para poder recuperar otra vez la conexión que ustedes tenían en su momento. Esta persona, cariño, va a intentar recuperarte porque sale el mago. Sale el mago, corazón. Esta persona sabe que ha cometido un error, sabe que tiene que hacer algo. Vamos a ver la economía que me dice. Salió. La carta del siete de pentáculos, cariño. Vas a empezar a cosechar el fruto de tu esfuerzo, mi querido cáncer. O te llega dinero extra. O va a haber reconocimiento. La carta del cuatro de bastos, cariño, y esto va a llevar a que tú te relaciones con más personas. O simplemente van a llegar socios o personas que quieren apostar en tu proyecto, en tu sueño. O te van a hablar de un trabajo que es bien remunerado. La carta del ocho de espadas. Pero muchos de ustedes van a estar en una incrucijada. Posiblemente, cariño, no sé por qué siento que te viene una oportunidad de trabajo. Pero si tú tienes un trabajo, un proyecto, puede ser que tienes que renunciar al pasado, cariño, o a ese proyecto. Pero te viene una oportunidad. Por eso que tú vas a estar en una incrucijada. Vamos a ver, cariño, qué me dicen las características. Mi querido cáncer, corazón. Vamos a ver, cáncer, cáncer. Para muchos de ustedes, cáncer, hay una persona que te recuerda pero que no dice nada. Puede ser elemento agua, puede ser que vive en un lugar donde hace mucha calor, especialmente la costa o una isla. Está bronceado, bronceada, cabello castaño, cabello rojo. Es una persona, cariño, que te ama, pero no dice nada. Orgulloso, orgullosa. La carta del siete de espadas, cariño. Hay una persona que le fastidia, le enoja, y está lo que es en la distancia, posiblemente tu indiferencia. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, elemento agua, da la espalda, ya que hay un personaje que quiere prácticamente que tú le prestes atención. A lo mejor, mi querido cáncer, tú en estos momentos estás a tu bola, a tu aire, cáncer, y esta persona, pues, como tú ya no lo prestas atención, se siente, se siente, como se dice, despreciado, ¿no? Despreciado. Esta persona, cariño, va a intentar llamar tu atención. Elemento aire, libra, géminis, acuario. La carta de la gran sacerdotisa. Últimamente, estás sintiendo un despertar espiritual o simplemente tienes una conexión muy especial, especialmente con los padres, si están vivos o no, pero sientes una conexión. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente lo que es un virgo. O de repente, cariño, una persona que se cuida mucho su aspecto físico, mi querido cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Todo va a ir bien. Yo lo que siento cáncer, a veces en la vida, hay que dar lecciones a la otra persona para que nos valoren. Hasta la vista, cáncer. Sé feliz. Bendiciones de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!